¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 169 y en esta ocasión hablaremos de El Cero y el Infinito, de Arthur Koesler. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana hablaremos de un libro que podríamos considerar ficción histórica. Nos muestra a personajes ficticios viviendo en un momento de la historia específico, aunque nombres y lugares han sido cambiados. Es más, el personaje principal de este libro está inspirado en uno o más bien varios personajes históricos y estos pasaron por un momento muy importante de la historia de un país específico. Este libro es El Cero y el Infinito, del escritor británico nacido en Hungaria, Arthur Koesler, publicado originalmente en 1940. El evento histórico del que estamos hablando son los juicios de Moscú. Durante ellos, Josef Stalin, líder de la Unión Soviética, presentó ante cortes ilegítimas armados por él mismo a numerosas personas, con el fin de condenarlas a muerte y asegurar su control total del Partido Comunista de la Unión Soviética y con ello, mantenerse al frente de esta unión de naciones. Todo esto ocurrió entre 1936 y 1938 en lo que actualmente es Rusia, mientras que en Europa se estaba germinando lo que sería la Segunda Guerra Mundial. El partido nazi en Alemania estaba cobrando fuerza y muy pronto esto se desencadenaría en invasiones a países vecinos y el resto pues es historia. El autor de este libro tuvo experiencia de primera mano con la manera en que operaba el régimen del gobierno de Josef Stalin y lo plasmó en las páginas de esta novela. Este libro es su trabajo mejor conocido y por mucho tiempo fue muy polémico. Fue una obra divisiva. Hablaba de una faceta terrible de la Unión Soviética y del bloque comunista, en general, por lo que era repudiada en esas naciones en las que pertenecían a este bloque. Y claro, en el bloque capitalista u occidental, este libro era alabado por contar de manera valiente las realidades en el otro bando. Pero ya nos estamos metiendo en detalles, así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia con el arresto de Nicolás Salmanovich Rubashov, en un país del que nunca se nos dan detalles ni se nos dice su nombre, pero evidentemente se trata de la Unión Soviética. Más adelante veremos por qué. La policía secreta del gobierno de este país ha llegado a casa de Rubashov a mitad de la noche y se lo han llevado. Curiosamente, lo despertaron de un sueño en el que él estaba siendo arrestado por la policía secreta de la dictadura, una nación enemiga a la suya. Desde luego, un arresto súbito como este ha dejado un tanto desorientado a Rubashov. Sin embargo, no está del todo sorprendido que la policía secreta quiera arrestarlo. De algún modo sabía que esto tarde o temprano ocurriría. Los dos policías que van por él parecen estar jugando la rutina del policía bueno y del policía malo. El mayor de los dos es un oficial amable y cortés, y el más joven es grosero y violento. Ambos se llevan a Rubashov a una prisión de la que él mismo no sabe exactamente dónde se encuentra, aunque sospecha sobre su ubicación. Nuestro protagonista ahí empieza a evaluar su situación. Para empezar, en efecto, se siente aliviado. Lo que ocurre es que esta es una época en la que están ocurriendo una gran cantidad de arrestos. El líder del partido y presidente del país, conocido como el número uno, ha iniciado una campaña para acabar con todos sus enemigos políticos. El modo de operar de esta campaña es sencillo y brutal. Los enemigos del líder son acusados de traición, de colaborar con los enemigos de la nación y tratar de desestabilizar desde adentro a este país. Una vez lanzadas estas acusaciones, las personas acusadas son arrestadas, aisladas y se les hace un juicio, aunque estos juicios son solamente para dar la apariencia de que hay algo de legitimidad en todo el proceso. El jurado, los jueces e incluso los testimonios son preparados por el número uno y su equipo de colaboradores. Es más, muchas de las personas que son juzgadas de esta manera les son entregadas confesiones que tienen que leer, porque si no lo hacen, no solamente van a morir ellos, sino también su familia, amigos y colaboradores. Pero no solamente es esto lo que pasa. Muchas de las personas que ahora son consideradas enemigas del número uno y por lo tanto de la nación, fueron en un principio quienes iniciaron una revolución en esa nación y establecieron un gobierno de tipo socialista. Estos enemigos del pueblo son intelectuales, políticos y militares, que después del triunfo de la revolución, fueron reconocidos como héroes. Hasta que el número uno asumió el poder de la nación, después de que murió uno de los líderes de este movimiento revolucionario, uno de los intelectuales revolucionarios más importantes de todos. Y ahora el número uno está eliminando a todos quienes podrían poner en peligro su posición de poder. Y paradójicamente, son una amenaza a estas personas los primeros revolucionarios porque tienden a recordarle a los ciudadanos del país que el gobierno del número uno se está desviando de los ideales de la revolución y se está convirtiendo en una dictadura, una especie de monarquía individual, no del todo diferente al sistema de gobierno al que derrocaron luchando en la revolución que ocurrió años atrás. Todos estos intelectuales, políticos y militares que formaron y fueron los fundadores del partido se han convertido en enemigos y Rubachov es uno de ellos. Sabiendo esto, Rubachov espera pasar su tiempo encerrado en confinamiento solitario sin poder entrar en contacto con ninguna otra persona. Hasta que llegue el día de su juicio, en el que le darán una de estas confesiones ya preparadas y finalmente será ejecutado. Sin embargo, no está solo por completo en esta prisión. Escucha golpes en la pared provenientes de la celda vecina. A nuestro protagonista, los guardias le han indicado que no puede hablar en voz alta y aunque al llegar a la prisión no pudo ver quiénes estaban encerrados en las demás celdas, asume que serán prisioneros políticos, como él. Con un poco de esfuerzo, Rubachov descubre que los toques en la pared no son sonidos al azar. Es un código que usan los prisioneros para comunicarse entre ellos sin ser escuchados. Rubachov aprende el código y así conoce, en cierto modo, a sus vecinos. En particular al hombre que es su vecino inmediato. Rubachov se encuentra en la celda 404 y su vecino en la 402. Así que en la mente de nuestro protagonista, este es el nombre de su vecino. Este hombre al enterarse de quién es su nuevo vecino tiene una reacción particular. Y es que esta persona antes era un militar del antiguo régimen. Estaba al servicio del emperador. De modo que sabiendo que su nuevo vecino es un revolucionario muy conocido como Rubachov, siente una enorme satisfacción de ver a alguien como él encerrado y esperando a ser ejecutado. Rubachov entonces se da cuenta de que en cierto modo sí está solo. Pero pronto los oficiales de la policía secreta que lo arrestaron lo sacan de su celda para interrogarlo. Y en el proceso usan técnicas de tortura psicológica diseñadas para quebrantar su voluntad. ¿Alguna vez has visto esas escenas en las películas en las que sientan a una persona en el centro de una habitación muy oscura y dirigen una luz muy brillante y caliente directamente a su cara? Aunque no lo creas, eso es bastante efectivo para hacer que una persona se desoriente y ceda hacia la presión de sus interrogadores. Esta es una de las técnicas que usan con Rubachov. Además, lo dejan sin comer, hacen que sus hábitos de sueño se vuelvan irregulares y en general están tratando de debilitarlo para que no pueda negarse a confesar que es culpable de todos los crímenes que se le imputan. Durante los interrogatorios Rubachov conversa con el mayor de estos dos oficiales, el oficial que era amable y cortés. Él le revela a Rubachov que él también es en cierto modo un intelectual, que entiende toda la teoría política que hay detrás del sistema de gobierno socialista-comunista en el cual está inmersa la nación en la que viven. Lo invita además a confesar sus crímenes y aceptar que la manera de actuar del número uno es lo que necesita el país. El otro oficial, el que era joven, grosero y violento, pues sigue siendo grosero y violento. Tiene toda la actitud de que preferiría simplemente moler a golpes a Rubachov, matarlo y después arrojarle un barranco y olvidarse de él. Pero es aquí en estas conversaciones en las que nosotros los lectores y lectoras descubrimos algo. Rubachov no es del todo inocente, es que en su momento ayudó al número uno y mandó a personas inocentes a la prisión con tal de asegurar el éxito de la revolución. Todo porque creía en su causa. Ahora Rubachov es quien se encuentra en la misma situación a la que él mismo mandó a muchísimas personas. ¿Por qué Rubachov se ha convertido en un enemigo del número uno? ¿Qué hizo en el pasado al servicio de su nación y por supuesto al servicio del número uno? ¿Y qué pasará con Rubachov? ¿Confesará sus crímenes aunque no los haya cometido? Eso lo descubrirás leyendo El cero y el infinito de Arthur Koesler. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar porque es un libro histórico. Las cosas de las que habla ocurrieron. Como mencionamos, Rubachov está basado en personajes que pasaron por situaciones idénticas a las que se nos cuentan. Algunas de esas personas fueron unas que el autor conoció personalmente. Por eso es que nos habla de ellas. Verás todo este proceso de acusar a enemigos de un líder en una nación, de enemigos de todo el pueblo porque se han vuelto incómodos para su posición de poder, pues fue exactamente lo que pasó con Joseph Stalin. Este periodo de los juicios de Moscú formó parte de una campaña muy grande conocida como la Gran Purga, lo cual te da una idea de la magnitud de personas que fueron desaparecidas o enjuiciadas o simplemente asesinadas porque eran incómodas para el régimen gobernante de Joseph Stalin. Este énfasis en el gobierno de una sola persona y el poder que asume en una nación muy grande o en un conjunto de naciones es lo que motivó en parte al autor a escribir esta historia. Un poco como una advertencia a países que no tenían conocimiento de lo que ocurría al interior de la Unión Soviética sobre qué era lo que estaba ocurriendo y cómo esta atractiva idea de tener a un líder fuerte que llevara la dirección de toda la nación hacia un futuro brillante, podía resultar muy mal. Incluso si en un principio tenía ideas nobles y estaba soportada o apoyada por un grupo de personas inteligentes que estaban tratando de darle un sentido mejor a la vida de los habitantes de las naciones a las que pertenecen. En el cero y el infinito no solamente se nos muestran las consecuencias de este tipo de situaciones, sino también se nos explica un poco cómo es que se llega a este punto. Rubachov, nuestro protagonista como participante de todos estos eventos históricos, nos narra de primera mano cómo empezó el movimiento revolucionario y cómo terminó convirtiéndose en un gobierno de una sola persona. Y también, muy importante, cómo fue que él contribuyó a que esto pasara y cómo otras personas que compartían ideales, que compartían las mismas metas, terminaron transformándolas, o peor, justificando los actos que estaban cometiendo, alegando que era necesario hacer algunos compromisos en su ideología por el bien de toda la nación, porque era necesario para llegar a un estado mejor que el actual. Esto, de nuevo, realmente pasó. Muchas de las personas que participaron en el régimen de Josef Stalin, esto era lo que creían. Pensaban que había algunas cosas que se estaban haciendo en ese momento, que no debían hacerse, pero que eran necesarias. Era la única manera de alcanzar un estado auténticamente socialista, en el cual los trabajadores fueran dueños de los medios de producción, hubiera equidad, igualdad, justicia, ya sabes, una buena causa. Por lo tanto, en este libro al mostrársenos estos eventos históricos, con algo de alegoría y algunos cambios necesarios para poder contarnos una historia coherente, además de conocer la historia, se nos presentan dos temas muy grandes. El primero es la manera en la que las personas justifican los cambios sociales y políticos. Como ya mencionamos, Rubachov consideraba que el número uno, en algún momento, era la mejor opción para que su nación llegara a un estado mejor, alcanzara los ideales que se habían planteado los intelectuales que dieron origen a la revolución, y esto implicó muchas contradicciones. Por una parte, de manera pública, Rubachov decía que eran los trabajadores, los obreros y campesinos quienes debían llevar las riendas de la nación, pero en lo profundo de su persona, había algo que, de acuerdo a su opinión, impedía que eso fuera realizable en ese momento, y tiene que ver con la responsabilidad individual. En la mente de Rubachov, los campesinos, los obreros, las personas que trabajaban y producían la riqueza del país, no estaban preparadas para entender las implicaciones de vivir en un estado socialista o comunista. No estaban suficientemente educadas y estaban muy acostumbradas a la manera de vivir que tenían con el antiguo emperador, como para cambiar de la noche a la mañana. Necesitaban, por un tiempo, esa era la justificación, un gobierno duro que les hiciera entender el valor de la revolución, el valor del gobierno socialista, y así, una vez que ya hubieran sido educados, ya no sería necesario este gobierno y se podría quitar por otro más justo, equitativo, libre, etcétera. Es decir, las personas no eran por completo capaces de asumir la responsabilidad de dirigir el propio destino de su país. Debían ser otras personas quienes asumieran esta responsabilidad, porque estaban más preparadas, conocían lo que era mejor para ellos, y en general, eran quienes sabían lo que se debía hacer y cómo debía hacerse. Por esta razón, nuestro protagonista participó con el número uno para desaparecer a otras personas antes de que le tocara a él ser desaparecida. Porque de acuerdo a esta manera de pensar, porque en efecto, quienes cuestionaban al gobierno, quienes invitaban a la discusión, eran elementos que ponían en riesgo este plan. Si los ciudadanos se ponían a cuestionarse si realmente era este gobierno la mejor manera de hacer las cosas, pues podrían equivocarse. Podrían tomar una mala decisión y decir, no, ya no quiero esta revolución, ya no quiero que mi país sea así, quiero regresar a como eran las cosas antes. Y esto, a la vista de Rubachov y sus colegas, era inadmisible. ¿Tenía la razón o no? Bueno, eso es algo que a nosotros como lectores y lectoras nos toca reflexionar. ¿Qué tan válidos fueron los métodos de Rubachov y sus colaboradores? Pensando que, en el fondo, estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Y nosotros, en su lugar, estuviéramos en una situación muy parecida o idéntica. ¿Qué es lo que habríamos hecho nosotros? El segundo tema, por supuesto, es la manera en la que los regímenes totalitarios intentan quebrantar a las personas, en particular, transformando la interpretación de la historia. Piensa en esa frase que se usa mucho, la historia está escrita por los vencedores. ¿Recuerdas lo que comentábamos acerca de la gran purga que llevó a cabo Josef Stalin? Llegó un punto en el que, en las fotografías que él aparecía al lado de personas que en algún momento se volvieron enemigas de la nación, lo que hicieron las personas del equipo de Stalin fue retocar esas fotografías para desaparecer esa persona de ahí. Entonces apareció una nueva versión de la fotografía en la cual Stalin ya no estaba acompañado de esa persona que ya era no grata. La historia había sido cambiada. Este es un tema que algunos otros autores también han tocado. Quizás el más célebre caso es el de la novela 1984 de George Orwell. Y la idea de fondo es esta. Una vez que has adquirido el poder, puedes cambiar la historia de manera que las personas que están a tu cargo crean que las cosas siempre fueron, como tú les dices, que fueron. Que siempre fueron enemigos, tu país y otro. Que siempre el número uno fue el candidato ideal para gobernar a la nación y nunca hubo discusión al respecto. Que estas personas que fueron ejecutadas en estos juicios públicos siempre fueron malvadas y estaban tratando de destruir la estabilidad nacional. Pero más importante, en este libro se plantea otro aspecto, otra faceta de esta intervención en la historia. Y es que la historia te va a reivindicar. Todas estas cosas desagradables que Rubachov y sus colegas hicieron, de nuevo, en el interior, en lo más profundo de ellos, las hicieron con la convicción de que en el futuro la historia iba a interpretar todos esos actos como algo necesario. Y aunque en su momento fueron crueles o incorrectos o brutales, serían vistos como algo que en conjunto tuvo un efecto positivo y por lo tanto fue algo positivo. Desde luego, quizás no consideraban tanto la idea de que hubiera una persona interesada en ajustar la historia, en cambiar los detalles de modo que le favorecieran. Como fue en este caso, en este libro, el número uno. Era justo lo que estaba haciendo en el momento que arresta Rubachov. De nuevo, este es un tema de reflexión muy importante. Debe hacerte pensar, reflexionar y cuestionar la historia que conoces de tu nación. No estoy diciendo que pienses que se te ha mentido toda la vida y que se te está tratando de lavar el cerebro para que creas ciertas cosas o que sigas cierta ideología, sino que pienses por qué la historia de tu país es contada de la manera que es contada. Por ejemplo, yo como mexicano tengo una versión de intervención francesa en México en el siglo XIX que aprendí en la escuela. Tengo una idea acerca de este evento histórico que corresponde, pues, a mi identidad como mexicano, a las consecuencias que esta guerra tuvieron para México. Si esto se le preguntara a una persona de Francia, probablemente tendría una idea muy diferente de ese mismo evento histórico. Y más, si alguien me preguntara, ok, en ese evento histórico, en esa guerra, ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Mi respuesta sería sin duda diferente a la de una persona de Francia. Y preguntarme por qué sería un ejercicio muy interesante de reflexión. Pero además de todo esto, en este libro tenemos a un protagonista que es complejo. Es un personaje que hace cosas buenas y malas. Y algunas cosas malas que hace, como ya dijimos, las hace intencionalmente. Sabe que están mal. Lo cual lo hace un personaje bastante atractivo. No es un bonachón, no es un villano, es un ser humano. Estuvo involucrado en un momento muy complejo de la historia, en una situación muy complicada, e hizo lo que consideró que era correcto. Y encerrado es que se pone a reflexionar sobre todo ello. Y es así como nos adentramos en lo más profundo de su ser, en todo su mundo interior, para tratar de entenderlo. Y eso resulta muy interesante. Y por supuesto, a lo anterior, ayuda mucho que el lenguaje que usa el autor es poderoso, persuasivo y muy emotivo. Es toda una experiencia. Por momentos sientes la misma soledad, la misma desesperación, la misma confusión que el protagonista que Ruba Job, por la manera en la que escribe el autor. Esto es muy efectivo para ponerte en sus zapatos y no juzgarlo tan rápidamente. Y creo que con eso te involucras más en la lectura de El Cero y el Infinito. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? Por supuesto, es un libro deprimente. Empieza con el arresto de una persona, cuando está dormida, en la comodidad de su casa, es llevada a una prisión recóndita, donde es maltratada todo el tiempo, y las cosas no mejoran. Por lo tanto, si estás buscando una lectura agradable que te haga sentir bien animado o animada, este no es el libro. Todo lo contrario. Es parte de la intención del autor. Así que tenlo en cuenta. Y por otra parte, este libro es un libro político y es un libro histórico. Y habla de un periodo de la historia en un lugar muy particular del mundo que puede que no te interese. A mí me llama muchísimo la atención todo lo que ocurrió en la Unión Soviética, cuando Stalin era el líder absoluto de ese conjunto de naciones. Un momento decisivo para el mundo entero. Y me da muchísima curiosidad de entender cómo funcionaba en su interior. Las personas que estaban fuera de la Unión Soviética tenían una idea muy diferente de cómo era ese conjunto de naciones a quienes de verdad experimentaron vivir ahí. Pero puede que eso a ti no te llame la atención en lo absoluto. O que no tengas ningún interés en estas discusiones acerca de cuál es el papel de los gobiernos, de la responsabilidad individual y todo ese tipo de cosas ciertamente abstractas y que se prestan a mucha reflexión, a mucho monólogo. Así que también considéralo. Puede que no sea el libro para ti. Pero, en resumen, ¿recomendaría El Cero y el Infinito de Arthur Koesler? Yo diría que sí. Este es un libro breve, pero muy complejo. No solo porque nos permite asomarnos a un periodo de la historia que fue determinante para moldear al mundo moderno, sino porque nos deja acercarnos a las reflexiones de una persona que ha visto que su obra, todo el trabajo de su vida, es usado de maneras torcidas y crueles. Es un libro íntimo o personal que nos hace cuestionarnos el origen de nuestras convicciones. ¿Hasta dónde llegaríamos por ellas y qué tan responsables nos haríamos de lo que éstas produzcan? Es un libro que te puede dejar desanimado o desanimada, pero es muy recomendable. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, El Cero y el Infinito, de Arthur Koesler. Ahora, la parte final del podcast. Esta semana, como todas, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura. Cada mes, a través de la plataforma Patreon, los benefactores ayudan a que este podcast sea producido, pues con sus contribuciones ayudan a cubrir los costos de producción, de hospedamiento y otros más de este podcast. Si quieres saber cómo puedes ayudar, puedes visitar patreon.com diagonal a la aventura. Los enlaces a esta campaña se encuentran en alaventura.net o también si lo prefieres puedes visitar alaventura.net diagonal libros y ahí puedes encontrar los enlaces para comprar los libros de los que hemos hablado en este podcast y también con tus compras ayudas a que siga produciéndose. Y esta semana hablamos de un libro que a mí me gustó mucho leerlo y tenía duda, y de hecho tengo duda, de qué tan interesante te pueda parecer a ti como escucha. Esa es una duda que tengo constantemente. Hay libros que a mí me llaman mucho la atención y que disfruto mucho leyéndolos, pero no sé si son el mejor material para el podcast. Y también he notado que me gusta más hablar de libros de los que tengo algo bueno que decir. Sé de los que tengo algo malo que decir. En parte se debe a que los libros que no me gustan tanto, termino abandonándolos. No soy tan disciplinado como para leerlos aunque no me estén gustando. Y eso también me hace preguntarme, ¿qué tanto a ti como escucha te interesa que hable un poco más acerca de mí como persona? ¿Yo busco la persona que está detrás haciendo este podcast? ¿O si lo que a ti te gusta y lo que realmente te interesa es saber acerca de los libros de los que hablamos en el podcast? Creo que he empezado este 2018 con muchas preguntas. Pero por supuesto puedes decirme que piensas al respecto de todas estas cosas a través de los distintos medios de contacto que tienes. Puedes contactarme a través de Twitter, de Facebook, de correo electrónico y todos los enlaces a estas redes sociales y a la dirección de correo electrónico de La Aventura pues están en alaventura.net Allí ya sabes que también están los enlaces para que te suscribas al podcast si es que te interesa recibirlo automáticamente en cuanto se publican los episodios nuevos. Hay opciones para suscribirte si usas un dispositivo de Apple que puede ser tu iPod, tu iPhone, tu iPad o dispositivos Android. Incluso hay una opción para suscribirte a través de Spotify que es muy conveniente y funciona en prácticamente todas las plataformas. Todo está en alaventura.net Y esto es todo. Como siempre, que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial porque yo sé que sí lo eres a tu manera muy particular. Y recuerda, la historia tiene un pulso lento. Los hombres cuentan años. La historia, generaciones. Hasta la próxima.